Bajo la alfombra terrenal Bailas desnuda oscuridad Chispas y esquirlas en tu piel Fuiste y viniste, ya lo sé Para decir lo que siento Para gritar un sentimiento Paseas ausente en la ciudad Me atravesas y no me ves Viajé en tu espalda y me perdí Me perdí, me perdí Para decir lo que siento Para gritar un sentimiento Desde adentro hacia afuera Lo que siento se hace canción Me da en sentimientos Hacia el sol No te olvides No te olvides No te olvides No te olvidas, no te olvidas Dueren sentimientos hacia el sol